¡Suscríbete al canal! Acá estamos en la avenida Atlántica de Copacabana, acá en Río de Janeiro, recién llegados, literal, recién llegados, ahí te mandé el video de la aterrizada. Sí, Dani, sí lo vi. Llegados acá a Copacabana, Río de Janeiro, para esperar lo que va a ser el martes el partido de la selección argentina, muchísimo calor, 34 grados está haciendo en estos momentos acá en Brasil, en Río de Janeiro. Bueno, Dani, sabías e ibas preparado, ¿no?, por estas altas temperaturas. Sí, hemos tomado las precauciones del caso. ¿Cómo se ve Brasil? ¿Cómo te ha recibido Brasil? Bien, como te decía, Lampa, hemos llegado al aeropuerto Galeao, Antonio Carlos Llovin, que está a 25 kilómetros de acá, pero se hace eterno porque el tráfico es insoportable. Así, insoportable es poco. La verdad que es muy difícil andar por la autopista, por las calles acá de Río. Bueno, Dani, contanos un poco cómo se ha vivido la jornada de ayer, lo que ha sido esta derrota de Argentina. Bueno, mientras vemos las imágenes del partido de Argentina, disputado en Cancha de Boca, frente a Uruguay. Ayer debemos decir que el seleccionado Charrua fue superior desde que comenzó a jugarse el partido y hasta el final fue un merecido ganador. se impuso en el campo de juego, impuso condiciones, borró al mediocampo argentino. Y Lampa, ¿qué querés que te diga? Puede ser campeón del mundo, Scaloni, ha ganado la Copa América y también la final contra Italia, la finalísima, pero la diferencia estuvo en el banco. Marcelo Bielsa lo pensó y lo planeó y lo ejecutó de manera ideal al partido. Y fue superior, fue superior al equipo de Scaloni. Por lo tanto, fue un merecido ganador. Sí, sí, ganó bien Uruguay, sobre todo por el partido, ¿no? En los 90 minutos controló prácticamente o anuló a los jugadores de Argentina siempre que recibía algún jugador del seleccionado. Inmediatamente había un uruguayo prácticamente comiéndole los talones. Lo rodearon, lo rodearon al mediocampo, Messi no podía respirar, pocas intervenciones, pocos disparos al arco, una que tapó Roger en el primer tiempo, el tiro libre en el travesaño. Y después, si me olvido de alguna, decime. Pero Uruguay, sin haber tenido tantas situaciones, fue un claro controlador del partido. ¿Cómo se vivió el clima después del partido, Dani? ¿Cómo estaba la gente? ¿Qué notaste? Bueno, a ver, nosotros hemos demorado para salir a cancha de Boca, la verdad, Lampa no está a la altura de este partido. Muy incómodo para trabajar y para desplazarse, porque te sentabas ahí y no te podías parar más. Imagínate, los colegas, todo el mundo, hasta que terminaba de trabajar se hacía complicada la salida. Pero había rostros y caras largas, por supuesto, pero sin preocupación. Sin muchos dramas, Argentina es campeón del mundo, Argentina está marchando firme en estas eliminatorias, a pesar del tropiezo. Claro, no era un partido ideal para perder. ¿Por qué? Porque el próximo rival justamente es Brasil. Sí, sobre todo Brasil, que no va a tener a Vinicius, Dani, que se ha lesionado y tampoco sabemos que está Neymar. Y Rodrigo tampoco. Pero siempre Brasil es un rival de cuidado. A ver, es uno de los mejores seleccionados del mundo. Sin lugar a dudas, no está atravesando su mejor momento. Le ha costado en estas eliminatorias, ayer lo iba ganando y Colombia lo dio vuelta al partido. Y bueno, le aplicó otro cachetazo a Brasil, que está quinto en esta eliminatoria. Ganó Bolivia, que asoma, pobre Perú. Los peruanos ayer hablábamos con algunos, estaban muy enojados con la federación y con el técnico. Y pedían la vuelta de Gareca. Bueno, muy bien, Dani, dejemos de hablar de fútbol, contanos un poco. ¿Ya tienen planes para esta noche? ¿Qué van a cenar? ¿Ya vieron algo o no? Eh, mirá, no tuve tiempo de comprar la Caipi para salir al aire, porque bueno, pero estábamos a las apuradas y con el horario del noticiero que ya terminaba. Pero mirá, te muestro, mirá lo que hay acá a mis espaldas. Ahí te lo va a mostrar nuestro camarógrafo de excelencia que tenemos acá hoy. Mirá, está el Cristo. Esculturas con arena, tremendo. Sí, escultura con arena, mirá, ahí está. Y por supuesto, para sacarse la foto, está la tela, la alfombrita. Roger de Rodríguez, el autor. Y por supuesto, acá la gente... Ahí está, mirá, ahí está Roger. Bien, saludando a la Cámara de América Noticias y también las artesanías. Te cuento la Caipi Lampa. Sí, dígame. ¿Cuánto cuesta? A ver. Mirá, de 310 reales, de 400, 300, de 515, el litro 50 reales, que serían algo así como 5 dólares. Agua de coco también. También hay acá los muchachos, mirá, están saludando. Y también, por supuesto, Cecilio, como en todas partes, encontrás las... ¿Me decías? Muy rica Caipi Linha. Acá, hey, du coque de Caipi Linha. ¿Por qué más acá está acá? Ahí está Lampa, la mejor de Copacabana, ¿eh? Bien, Daniel. ¿Vos se podés ficar acá, dice? ¿Ah? Te podés quedar acá, tomar la Caipi Linha. Bueno, las artesanías. Pero Lampa, tengo otra cosa más importante. Hoy fue un gran día. Bueno, Dani, vamos a hablar de Fama y Ya, que ascendió. Ah, lo hablemos del Fama. Ahí está, mientras las chicas saludan. Mándele un besito a Cecilio. A Cecilio. Espérate. ¿Qué hice ahí? Más 40. Un beso a Cecilio. Un beso a Cecilio. Muy bien, gracias, gracias a las chicas. Bien. Está. Español. Habla español. Yo falo español. Y habla español, español, español. Bien, habla español, me dice la amiga acá. Bueno, Cecilio. ¿Te hablas como chileno? No, chileno nunca. ¿Cómo? ¿Argentino? ¿Argentino? Claro. Somos palameños. Palameños. Nosotros del norte de Argentina. ¿Qué parte del norte? Yo no sé. Tucumán. Tucumán. Ok, perfecto. Cuando quieras las esperamos, Cecilio las recibe en su casa. Cecilio. Con un buen asado, Dani. Un saludo, Cecilio. Muy bien, gracias, gracias. Nosotros somos de Panamá. Ahí está. Bueno, de la tierra de Roberto Mano de Piedra. Bueno, Félix. Lampa. Vamos a fama, vamos a fama. Te saco de esta. Sí, vamos, vamos, vamos a ver. Porque Fama ganó 3 a 1, Dani. Vemos los goles. Vamos a las imágenes. El alboroto que hemos causado acá. Vamos a las imágenes. Lampa de Fama, ¿te parece? Sí, estamos viendo ya los goles, Dani. Ganó Fama 3 a 1. 2 de Molina, 1 de Juárez. Para que por fin el Fama pueda regresar. Felicitaciones al técnico Luna, a los jugadores. Partido que ha transmitido en directo hoy el streaming de más deportes. En estos momentos los jugadores ya están en Fama y ya. Vamos a tener los festejos, por supuesto, nosotros el lunes ya. El recibimiento de la gente ahí en la Plaza General San Martín. Bueno, Fama y ya se le escapó el otro día a Lampa contra Tucumán Central. Que fue superior, pero en los penales lamentablemente no se le dio. Ahora, frente a Argentinos del Norte, Fama y ya ganó 3 a 1. Y vuelve a la primera de la Liga Tucumana. Bueno, Dani, se ve en la tribuna de la cancha de New York. Donde se jugó el partido una multitud de hinchas de Fama y ya. Que llegó hasta Monteros, que acompañó al equipo. Y que de esta manera, bueno, con los goles de Molina. Que es el goleador del certamen, ¿no? Sí, gran figura Molina. Ha sido gran figura en el campeonato. El otro día también convirtió. Y bueno, y hoy estuvo la revancha, ¿no? Se hizo esperar el ascenso del Fama, pero llegó. Bueno, una pena para el sagrado. Dani, le debo una gaseosa. Bueno, ¡ah, cierto! Jugamos la gaseosa ahí al aire el otro día. Me debe una gaseosa. Bueno, y en otro orden de cosas. No sé, tenemos tiempo. Mañana juega UNI con SIC. La final del rugby. Esta mañana fuimos a esperarlo ahí en el aeropuerto a los chicos. Así que, mucha suerte para ellos. Sí, UNI que va a jugar contra el SIC, el nacional de clubes. De visitantes, sí que esperemos que le vaya bien al Universitario Radbic Club. Bueno, Dani, te despedimos. Te dejamos descansar, ¿sí? Bueno, Lampa, sí, sí, sí. Esta noche nos vamos a descansar porque estamos muy cansados. Muy bien, muchas gracias. Excelente cobertura desde el río de Janeiro, Brasil. Daniel Urueña, gracias. Nos vemos, un abrazo, Lampa. El saludo a Elena, Cristina, Fabri, a Guille, que hacen el aguante con vos ahí. Así, a Franco, a Pablo, a Damiana, a Tritri, a todos los que están ahí. Un abrazo grande. Muy bien, así despedimos a nuestro compañero que tiene la dicha de estar en Brasil para lo que va a ser el partido que va a jugar la selección argentina el próximo martes frente al pentacampeón del mundo, ¿sí? El seleccionado de Brasil. Esperemos que Argentina pueda ganar en el Río de Janeiro en el Maracaná.